Hablamos ahora de los trabajadores de salud, porque están cumpliendo, hoy han cumplido un segundo día de paro, las movilizaciones han continuado mientras se entablaba un diálogo con autoridades del gobierno. Sin embargo, se ha anticipado de que esta medida de protesta podría continuar. ¿Quiere enterarse por qué? Veamos. Sí, nos han pasado de la confederación, que están en las negociaciones, pero que todavía no se levanta el paro hasta que no se firme los últimos puntos que están todavía en tratamiento, el cual es el incremento salarial, toda vez que nosotros habíamos pedido que sea diferenciado, y se está tratando de hacérselo inversamente proporcional. Significa que el que gana menos pueda ganar más de los trabajadores que tienen menos ingresos. Es por eso que estamos a la espera, pero las medidas van a seguir nomás. El problema es que mañana si hay alguna orden de levantar las medidas, pues la haremos previo conocimiento a los trabajadores. El problema es que solo nos hace el incremento salarial del mínimo nacional. Mientras el mínimo nacional sea bajo, significa que nos van a incrementar el 3% de 2.000 bolivianos. ¿Me entiendes? Más o menos a cada trabajador le ha de salir unos 60 pesos por mes. Entonces, no es un incremento salarial eso. Esa es una dádiva que el gobierno no ha reconocido el esfuerzo de los trabajadores en salud, porque hemos pedido, así como hemos estado nosotros al frente de esta pandemia y continuamos, que también hayan considerado un mejor ingreso para esta gestión. Pero de parte del gobierno, esperamos.